Y pues ahorita la gente yo creo que sabe que necesitamos ayudar Y aunque sé que Él es blindo Y yo digo, hay un camino para nosotros I love Him, I love Him I love Him, but only on my own Lo último que muere es la esperanza, ¿no? Aunque muchas gentes quedaron prácticamente sin nada Yo creo que al final del día Las que pudieron salvar sus vidas Yo creo que están agradecidos aún así con Dios Y que yo sé que se van a levantar de una forma u otra Y qué bueno que nosotros estamos siendo parte de eso De ese apoyo para mucha, mucha gente Y yo creo que es la esperanza, la esperanza, la esperanza Y yo creo que es la esperanza De alguna manera la voz es un instrumento divino Y es un portavoz a toda la gente que ahorita lo necesita Me gustaría que la música fuera en esta ocasión Un móvil, un pretexto para que el público Que nos ve, nos escucha Se sienta conmovido hacia esta tragedia Y que se solidarice para ayudar a toda la gente Que está en desgracia en este momento Nosotros ponemos nuestra voz para eso ¡Gracias! Juega, juega. Juega, juega. Afortunadamente, nosotros tenemos la ocasión de poder brindar nuestro talento de la manera más cariñosa para toda la comunidad nuevo-leonesa, coahuilense. Lo importante de esto es que van a encontrar a los grandes cantantes de aquí de la ciudad de Monterrey, grandes compañeros, amigos, que vamos a tratar de brindar nuestro arte, lo que nosotros sabemos hacer. Que le echen ganas, que no están solos, que todos los vamos a ayudar y que por eso estamos haciendo este tipo de eventos. La música une a todo el mundo y el arte también y si lo podemos compartir para ayudarles, allá vamos. Porque hemos pasado cosas peores y hemos podido siempre. Entonces, si la historia es que hemos podido, déjame te predigo el futuro. Sin ver a las estrellas te digo que el futuro es que si hemos podido, en el futuro seguiremos pudiendo. Y en eso habla un amigo y me dice, oye, me está diciendo esta persona que está este cantante, que canta muy bien, que pues igual estaría bien incluirlo. Y yo, a ver, déjame ver. Bueno, pues incluimos a él e incluimos a todos los demás. Todos los que están en Monterrey, que le entran. Porque es un concierto que requería, queríamos manejar todo tipo de público. Y pues yo estaba seguro que la gran mayoría iba a querer hacerlo. Yo de hecho no conozco, yo creo que de todos los cantantes conozco como a cinco, de los quince que son. Entonces, pues para mí era una cosa muy bonita llamarles y decirles, mira, soy X persona, no me conoces. Pero traemos este proyecto y me encantaría que participaras. A mí me dijo tal persona de ti. Y este, sí, inmediatamente. ¡Gracias! ¡Gracias!